hola qué tal buenas tardes a los amigos que nos ven a esta hora de la tarde nos hemos venido nada menos nada más mire a la ciudad del comercio acá nos encontramos en la ciudad del comercio saludos para todos ustedes que nos están viendo pues a esta hora de la tarde mire a través de nuestra página así que vamos por acá nos encontramos en santa rosa de lima saludos pues a la gente que ya nos está viendo a través de nuestra página de producciones hoxon saluditos nos hemos venido a trabajar el día de hoy acá a santa rosa de lima verdad en una cobertura así que saludos para la gente que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página de producciones hoxon mire podemos ver estas imágenes completamente en vivo a través de nuestra página estamos en la ciudad del comercio saluditos para la gente que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página de producciones hoxon gustos saluditos para los que nos siguen aquí podemos ver estamos en el centro de santa rosa de lima mire son imágenes en vivo a esta hora de la tarde saluditos para todos los amigos y ya comienzan a ver esta transmisión a través de nuestra página mire podemos ver estas imágenes saluditos déjenos sus comentarios hemos venido pues a santa rosa verdad a trabajar y pues a la vez como dice un relax verdad saluditos a usted que nos está viendo completamente en vivo a través de nuestra página saludos a todos los amigos mire podemos podemos ver estas imágenes podemos ver estas imágenes podemos ver estas imágenes aquí tenemos algunos comentarios vamos a leer algunos comentarios vamos a leer algunos comentarios vamos a ver que dicen los comentarios saluditos para la gente que nos ven muchas gracias aquí me está diciendo saludos hito saludo santo ventura aquí podemos ver estas imágenes acá de santa rosa mire a través de nuestra página que sí que saluditos este a todos ustedes hola rené celaya saluditos saludos nos encontramos en la ciudad del comercio verdad como santa rosa de lima saluditos saludos desde dalas texas muchas gracias saludos con todos dice santo muchas gracias a los amigos mire acá estamos en el parque de santa rosa de lima mire aquí podemos ver estas imágenes completamente en vivo verdad para ustedes que nos están viendo muchas gracias a todos los amigos son imágenes en vivo podemos ver parte de acá del parque de santa rosa de lima saludos de comentarles pues que venimos a hacer un trabajo verdad y aprovechar pues a hacer algunas tomas acá de santa rosa mire saludos para los amigos que nos están viendo a esta hora de la tarde a través de nuestra página muy bonito santa rosa me dice la desgracia claro saludos para ustedes que nos siguen viendo si les gusta compartan en esta transmisión mire podemos ver estas imágenes completamente en vivo las personas que se han venido aquí al parque mire niños jugando también saluditos síganos en estas redes sociales verdad compartan esta transmisión un saludo desde desde colorado saludo a la gente colorado que me está viendo muchas gracias saluditos inmar pacheco saludos ahí saludos a ustedes vamos a mostrar parte de acá de santa rosa de lima mire ya por cierto se van a acercar las fiestas patronales de santa rosa de lima verdad ya muy pronto así que saludos a todos los amigos que nos miran a través de nuestra página queremos pues mostrarle un poquito de santa rosa verdad así que saludos gracias por estar pendiente a través de nuestra página de producciones hobson saludos a la distancia a todos los amigos gloria fuentes saludos desde washington muchas gracias a la gente washington saluditos ahí muchas gracias verdad si les gusta esta transmisión comparta la verdad que podemos ver parte de santa rosa de lima mire podemos ver estas imágenes en vivo a esta hora pues de la tarde mire vamos a mostrarle parte también de aquí de santa rosa que podemos ver estas imágenes en vivo nos encontramos por acá saludos a la gente que nos está viendo podemos ver aparte de santa rosa de lima mire así está el comercio acá en santa rosa verdad saludos a la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página saluditos esta es parte de la alcaldía municipal de santa rosa de lima mire aquí nos encontramos saludos desde california muchas gracias a la gente que nos ven en california mire con imágenes en vivo a esta hora pues de la tarde mil saluditos saluditos desde california es parte del parque aprovechamos ahorita pues que andamos por acá mientras estamos en la pausa y posteriormente pues después estaremos trabajando así que saludos gracias sólo son imágenes en vivo que quisimos aprovechar pues para mostrarle a los amigos que nos ven a esta hora de la tarde saludos 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 desde santa rosa de lima en el departamento de la unión el salvador centro americano así que vamos a terminar con la iglesia de santa rosa de lima saludos a los amigos muchas gracias gracias a todos los amigos gracias y por estar pendientes los que nos siguen verdad dejenos sus comentarios muchísimas gracias bendiciones a vivir más cantarero muchas gracias saludos gracias por estar pendientes y podemos ver parte de la iglesia de santa rosa de lima verdad y el departamento de la unión saludos de saludos a todos los amigos muchas gracias y los que estuvieron pues pendientes de nuestra transmisión